Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las estrellas, la luna y las esferas Vive Jehová y sobre su trono sublime Los serafines alabando están Y renacimos y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo a su majestad Y su gloria, y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Él me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria, y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Él me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Más allá del horizonte y de las nubes Habita un rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas Vive Jehová Sobre su trono sublime Los serafines alabando están Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo a su majestad Ahí está la gloria del Señor Y su gloria está aquí Sobre tu pueblo Y su gloria está sobre mí Él me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Solo quiero adorarle a Él Y su gloria, y su gloria está aquí Sobre mi vida, y su gloria está sobre mí Él me llena con su poder Él me llena con su poder Él me llena con su poder Yo solo quiero adorarle a Él Y su gloria, y su gloria está aquí Aunque no lo merecemos, Señor Y su gloria está aquí Pero te hace presente en este servicio, Señor amado Él me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Solo quiero adorarle a Él Él me llena con su poder